y estamos aquí con un invitado especial que nos va a responder una de las dudas y existenciales que teníamos recién con Raúl Farrán. Quédate Raúl, quédate, no te vayas. Le damos la bienvenida a Alejandro Cazú, emprendedor chef, master chef le diríamos, emprendedor de Italina Pasta. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo le va? Un placer estar acá, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Ya vamos a hablar del emprendimiento, pero nos había quedado la duda con Raúl en lo que anterior, un huevo por persona, las pastas. Está bien lo que dijo, sí, sí. Está bien, pero, pero, un huevo por persona. Estuvo mal expresado. Claro, generalmente se expresa mal. Un huevo por 100 gramos. ¿Cómo? Un huevo cada 100 gramos de harina. Ahí está, perfecto. Se calcula que 100 gramos de harina es una persona. Pero no come generalmente eso. Pueden comer más, pueden comer menos. Pueden comer más. Y si es una persona gordita, puede comer más. ¿Vos cuánto comes? ¿Más de un huevo? ¿Cómo? ¿Pueden comer más de un huevo? Preguntame si cobro, si como 100 gramos de harina. Claro, si, parece, 100 gramos de harina. ¿Come más? ¿No? 100 gramos harina. Bueno, perfecto. Gracias, Raúl, por la... Por plantearnos esta duda, chao. No, no vemos. Seguí ese al aire todavía. No importa. Bueno, ahora sí, Alejandro, contanos un poco sobre este emprendimiento Italina Pastas que, a decir, súper recomendado, los he probado, son tremendos, las pastas que tienen, ravioles, ñoques, de todo. Pero bueno, contanos. ¿Cómo surge este emprendimiento tuyo? Este emprendimiento surge a través, creo, de la necesidad, primordialmente. Sí. De la pasión que tiene uno hacia la gastronomía y la necesidad de poder salir adelante. Bien. Y yo creo que, como la mayoría de las personas, el sueño que tiene uno de tener tu propio negocio a lo que uno aspira es poder darle trabajo a la gente. Pero bueno, uno tiene que arrancar desde abajo. Sí. Este emprendimiento se trata de pastas artesanales, todo hecho a mano, todo con materiales naturales. Bien. No tiene conservantes, no tiene aditivos. Es un trabajo con pasión, amor. Eso es fundamental. Que no es que compramos, por ejemplo, un kilo de fideos en la calle. No. Esto viene preparado naturalmente, como lo haría uno en su casa. Exactamente. Tiene un trabajo muy grande. Son muchas horas. Uno cree muchas veces. Hay gente amiga que ha ido a mi casa. Porque lo tengo en mi casa. Bien. Es algo muy, es un emprendimiento muy chico. Este arranque es el primer paso. Exactamente. El primer paso está en la casa, en la familia. Muchos amigos que han ido han visto el trabajo que uno hace y se va sorprendido pensando que era más fácil de lo que uno piensa. Bueno, te digo, yo una vez hice ñoquis en mi casa. Y lleva tiempo. Estuve una hora haciendo ñoquis. Bueno, confidencia. Eso es mentira. El mes pasado. Mentira. El mes pasado, cuando hice ñoquis, la idea es hacer todos los 29 ñoquis. Bien. Hoy hice ñoquis. Hoy hice ñoquis. Bueno. El mes pasado, fue la primera vez que el emprendimiento hacía ñoquis y rellenos. Estuvo mi hermano, mi hermana, mi cuñada, mi vieja, trabajando para el emprendimiento. Bien. Fue bueno porque fue mano de obra. Claro. Sin pagar. Pero bueno. Bueno. Que te dieron una mano, exactamente. Pero tuvo toda la familia trabajando porque fue un trabajo muy grande. Sí, sí. Bueno, los ñoquis también. Acá estamos viendo algunas imágenes de lo que hace Alejandro en el emprendimiento. Italina Pasta. Italina Pasta. Exactamente. Lo podemos ver en las redes. Pero bueno. Nos contabas entonces que surge de la necesidad. Vos estudiaste. Estudié. Obviamente en un momento todos dicen, bueno, tener un súper negocio, un restaurante. Pero bueno. De repente un día dijiste, mirá, ¿sabes qué? El negocio mío es las pastas. O es lo que más me apasionaba, sí, era la cocina italiana. Bien. En la facultad tenía una facilidad para todo lo que es masas. Sí. Me gustaba. Es un trabajo más práctico, más divertido, harina, ensuciarse, trabajar. El amasar. El amasar. Y lo que es pastas me apasiona. La verdad que es un rubro que apasiona. Mirá, y estamos viendo ahí algunas, ¿cuáles son las variedades que vos tenés? Mirá, lo que están viendo en este momento son sorrentinos de berenjena ahumada con cebolla caramelizada y muzarella. ¡Uh, qué rico! En una masa, todo eso. Tiene una masa rallada de masa al huevo y una masa negra. Bien. Es un trabajo hacer ese rallado, ¿no? Sí. No va pintado eso, ¿no? No, no, no. ¿Y qué es lo que es la masa negra, digamos? Masa negra normalmente se hace con tinta de calamar o con carbón activado vegetal, que es comestible, ¿no? Lógicamente. Ajá. Mirá. Se consiguen las dos. Sí. Y entonces vos haces la masa común. Se hace la masa común, se hace la masa negra. Siempre la base de eso es la masa al huevo, que es la masa común. Se hacen tiras de masa negra. Sí. Se pegan, se estira y se va estirando. Se va estirando hasta que queda una sola... Es un trabajo también. Es un trabajo. Es un trabajo. Sí, sí. Bueno, pero tenés muchas variedades. Tengo muchas variedades. ¿Y cuál es la más vendida, digamos? La más vendida, son dos o tres variedades, pero la más vendida es la de osobuco braseado. Osobuco braseado. Osobuco braseado. Osobuco braseado. Es un osobuco que se cocina cuatro o cinco horas. ¿Cuatro horas? A fuego muy lento, a fuego muy lento. Con vino tinto. Yo uso cirá. Ah, mirá, lento. Uso cirá. Sí. Con vegetales. Se cocina durante cuatro o cinco horas, se saca de horno, se desmenuza porque queda muy blanda la carne. Sí. Eso al horno. Al horno, al horno. Y le agrego, al de osobuco, también le agrego muzarella. Mirá vos. ¿Y cómo se te ocurren, digamos, estos rellenos? Porque, bueno... Investigando, investigando, viendo redes. Las redes ayudan hoy en día mucho. Gracias a Dios hoy. Y probando. Eso es lo que más te gusta. Y probando. Siempre la prueba está en la prueba, en el probar. Exactamente. O sea, mi familia son los conejillos de India que van probando. Y si queda bien, sale a la venta. ¿Y cuál fue lo más loco que dijiste? Che, sabes, esto no va a quedar nunca... Y quedó. Algo que ya he dicho... Seso. 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 Que a lo mejor la gente de un poco más de edad... Sí, hacían. Es un clásico. Seso y espinaca. No me animé a hacerlo y justo hoy día, en la mañana, me encontré con una persona que me pidió que hiciera ravioles de seso y espinaca. Que es algo que yo quería hacer pero no me animé. Sí. Porque pensé que no se iba a vender. Es un clásico de las pastas. Así que probablemente empecemos con hacer ravioles de seso y espinaca. Bien. Y bueno, justamente vos tenés tus redes. Tengo mis redes, tengo Instagram, tengo Facebook. ¿Qué es cuál? En Instagram es Italina Pastas Artesanales. Sí. Facebook también, Italina Pastas Artesanales. El WhatsApp es 1245-1760-71. Bien. Allí la gente puede ver todas estas variedades. Exactamente. Y también puede pedir, además, che, ¿sabés qué? Como esta persona, quiero de seso braseado, por decirte un ejemplo. ¿Lo puede pedir? Son variedades que las voy a trabajar por encargue. Bien. Como por ejemplo lo que es salmón rosado, también trabajo por encargue. Salmón rosado. Salmón rosado. ¿En Sorrentino? En ravioles, en raviolones. No lo tengo en imagen, pero están. Que es en una masa toda negra. Sí. Rellenos de salmón rosado, con queso crema y ralladura de limón. Mirá vos. Es una buena variedad. Mirá vos. Bueno, entonces, ¿la gente puede ingresar a tus redes y ver justamente las opciones? Puede ingresar. Comunicarse. Está el enlace para comunicarse por WhatsApp, a través de Instagram. Sí. Trato siempre, la gente siempre me pregunta si tengo stock o trabajo por encargue. Al estar solo, porque yo solo trabajo, hago la producción, distribuyo, hablo con los proveedores, voy, compro, manejo las redes. Y es un tiempo que lleva. Entonces, yo a la gente le trato de explicar que es un trabajo mitad y mitad. Mitad por encargue y mitad por stock. Claro. Yo trato de tener stock de todo, pero no se puede. Bien. Claro. Entonces, muchas veces la gente me pide. Si pide mucho, sí sale. Si me pide, no lo tengo. Trato de que me lo encargue para un par de días o para el otro día. También lo llevas a domicilio. También llevo a domicilio. Bien, bien, bien. Mirá, bueno, y hoy decíamos que hay ñoquis. Exactamente. Ñoquis que son nuevos porque tienen una forma diferente de hacerse. ¿Son ñoquis rellenos? Sí. Están hechos con sémola, algo que quiero aclarar. Con sémola, bien. Yo estoy trabajando, soy el único en San Juan que trabaja con sémola de trigo candial. Eso es. Es un trigo. Sí. Es un trigo. Ahí están los ñoquis. Esos son los ñoquis. Es rico. Son ñoquis rellenos. Ahí se puede llegar a ver el relleno. ¿Relleno de qué? De muzarella. Muzarella. La idea es que todos los meses el relleno sea distinto. Bien. Es la idea que tengo. Todos los 29 hacer ñoquis y que los rellenos vayan cambiando todos los meses. Bien, perfecto. Bueno, contanos lo de la sémola. La sémola. Sémola rimacinata de trigo candial. Rimacinata porque es molida más veces. Sí. Es totalmente distinto al trigo pan común que usa la gente. Del trigo pan se saca lo que es semolín, harina 4 ceros, 3 ceros. Claro, claro. La sémola de trigo candial es una sola molinera que trabaja en Argentina, ese trigo. Creo que el 80, el 70% de esa sémola se exporta. Tuve la suerte de poder comunicarme con la molinera y que me vendan porque no distribuyen a Cuyo directamente. No sé si en otra provincia de Cuyo trabajarán con esta sémola, pero el contacto que yo tuve con esa gente es que no distribuyen para esta zona. Tuve la suerte de comunicarme y ellos me pidieron que si lo voy a pasar a buscar, ellos me vendían la cantidad que sea necesaria. Al ser algo chico yo, necesitaba pocas bolsas. La suerte de la vida, yo tengo un tío en la provincia donde está ese molino y me ayudó como logística para poder retirar esas bolsas y mandarlas a San Juan. Mirá. Es una sémola. Y claro, ¿en qué se diferencia, digamos? Eso, la sémola... Es otra calidad. Es calidad para textura, para el trabajo, para la conservación de la materia. Porque vos con sémola lo podés congelar más tiempo y cuando lo cocines vas a estar como comiendo algo que hiciste en el momento. Que no es lo mismo que con la harina. Que no es lo mismo que con la harina común. Y el sueño que yo siempre tuve era trabajar con esa sémola. Ah, mirá. Siempre, siempre quise trabajar con esa sémola porque es calidad. Claro, y se te dio esa oportunidad. Tuve la posibilidad y fui por esa posibilidad. Bueno, entonces vos arrancaste con raviolis sorrentinos. Arranqué con raviolis sorrentinos, le agregué lo que es ñoquis rellenos. Sí. Y ahora quiero agregar, si se puede y el tiempo da, todo lo que es pizza congelada ya preparada para que la persona llegue a la casa, la saque del freezer, al horno, ya lista con el queso, con las variedades que uno le ponga arriba. Es algo que quiero empezar a trabajar. Y fideos también. Y fideos. Fideos también con sémola. 100% sémola de trigo candial. Mirá vos. Y al huevo, ¿no? Yo no le pongo agua. Es puro huevo. Lleva un 5% de agua. ¿Por qué? Porque las máquinas que yo tengo no son máquinas de fuerza grandes. Se necesitan que la masa esté un poquito más blanda. Pero es 100% sémola y huevo. Muy bien. Bueno, muy lindo, la verdad, este emprendimiento me dio un hambre tremendo. Y si la gente también nos está viendo, nosotros, gracias justamente a Italina Pastas, vamos a estar haciendo un sorteo. Un sorteo. Nos va a estar ofreciéndole, en todo caso, a todos los televidentes. ¿Qué nos vas a ofrecer para el televidente que diga, che, la verdad, está tremendo, quiero probarlo a la sémola. ¿Qué vamos a sortear? Lo que hoy se va a sortear es una caja de sorrentinos de subuco. Sí. Con una salsa. Sí. También casera. Y un potecito de queso rallado. Todo el combo completo. El combo completo. Directamente para aceptarse a comer. Exactamente, llegar, poner el agua un ratito, cinco minutos, y sentarse a comer. Muy bien, bueno, entonces le decimos a la gente que nos está viendo que comience el sorteo. Hoy es lunes, vamos a estar continuando durante el resto de la semana, hasta el viernes, Marita, ¿no? El viernes hacemos el sorteo de este combo de pastas, con la pasta, obviamente, de los... La salsa, sorrentinos de subuco. Sorrentinos de subuco, salsa y el quesito. El quesito rallado. Perfecto. Nos manda un mensaje, entonces, al 124-4303-73, 124-4303-73, nombre último del DNI, y la palabra pastas. Entonces, y está participando por este combo completo de pastas, de Italina Pasta, que ha venido a visitarnos en la jornada de hoy. Así que, bueno, le agradecemos. Mirá lo que es esto, qué hambre que me ha dado, Raúl. Tremendo. ¿Qué es Miguel? Sí. Ravioles de salmón rosado, salteado de cebolla y pimiento amarillo, queso, crema y ralladura de limón. ¿Ese? ¿Ese te gustó? Ese me gusta. Bueno. No problema. Muy... es como negro el... Masa negra. Masa negra. Masa negra. Mirá vos. Estoy viendo las redes sociales, ¿eh? Sí. ¿Te gustaron? De Italina Pastas Artesanales. No, no me gustaron. Fantástico. Marita quería los ñoquis. Bien. Marita hoy quería ñoquis. No, a mí todo lo que es pasta me encanta. Comer. Por supuesto. Y hacerla no es mucho trabajo. Bueno, lo contabas recién, Alejandro. Es un trabajo tremendo. Es un trabajo tremendo. La verdad que... A ver, queda riquísimo, sí, pero entre... Mirá, ahí estamos viendo en las redes. Entre hacer las pastas, que te lleva una hora, hora y media, y no te van a quedar así jamás en la vida, yo prefiero pedirle justamente acá a Italina Pastas. Ahí está, en esa foto, lo que es sémola. Esa es la sémola. Esa es la sémola que empecé a trabajar. Mirá. Ahí está, sémola de trigo. ¿Querés otra especialidad? A ver. Sorrentinos 4 Formaggi, relleno de mucha mozarella, roquefort, gruyere, relleno, todo esto en una masa de calabaza. De calabaza, la masa. De calabaza. De calabaza. No, no, fantástico. No, las variedades... Contanos dos o tres variedades más que tengas. Tenemos las variedades clásicas de jamón y mozarella, que es infaltable. Obvio. Osobuco. Tengo raviolones de cordero. De cordero. Raviolones de cordero. Mirá lo que... Esa variedad que se ve ahí es de calabaza, cabutia, con roquefort y mozarella. Esa es la preferida de Marita. Verde. En masa de espinaca. En masa de espinaca. Mirá. Esa es bondiola. Sí. Bondiola braseada con mozarella y cebolla caramelizada. Bien. En una masa de morrón. ¿Masa de morrón? Oh, el morrón es muy rico. ¿En las masas? Sí. Muy rico. Sí, sí, tremendo. Es un... Ese es el de cuatro quesos. Ese es el de cuatro quesos. Exacto. No, ese quiero yo. Ese quiero yo. Sí, la verdad que... Che, sáquenme esta imagen, me denme un hambre. No, no, no. No, le tengo que decir a la gente que se anima a pedir este tipo de... Capaz que uno está acostumbrado de verdura, de... A los clásicos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo le pedí a Alejandro... A mí me gusta la berenjena, por ejemplo. ¿Qué te gusta? No me gusta la berenjena. Ah, bien. ¿A vos sí? No sé por qué se ríen. ¿Te gusta vos la berenjena? No, te digo. Ah, bueno. ¿Por qué me tiene que gustar la berenjena? No, bueno, pregunto. A mí en particular no me gusta la berenjena. Yo que sí. ¿Ah, sí? Bueno, pero es que me empezó a gustar cuando pedí de... Ah, ¿te empezó a gustar? Claro, me empezó a gustar. Ah, mirá. Pedí justamente aquí en Italina Pastas que tenía una variedad de berenjena ahumada. Berenjena ahumada. Cebolla caramelizada y muzzarela. Sí. Bueno, dije, vamos a ver qué onda. Creo que era la única que tenía en ese momento. Bueno, dije, tráemela. Riquísimo. Tremendo. Ahora... Es una de las que más sale también. Sí, sí, sí. Una de las que más sale. Y la berenjena sabe que no... Bueno, pero a que la gente se tiene que animar. Sí, sí. Se tiene que animar. Que se anime a probar cosas nuevas. Bien. Bueno, entonces repetimos las redes sociales. Italina Pastas. Italina Pastas Artesanales. Sí. El número de teléfono es 1245-1760-71. Bien. Y decirle a la gente entonces que está participando que nos manda un mensaje al 264-413-0373. 264-413-0373. Nombre última del DNI y la palabra pasta si está participando. Entonces, por este combo completo de las pastas susrentinos braseados, tenemos la salsa y el queso entonces que vamos a estar sorteando acá en Dinámica. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, Raúl, ya sé que estás pidiendo todas las pastas que tiene ahí en la opción, pero sigamos con la información, ¿te parece? Todavía no, pero voy a hacer varios pedidos, te aclaro. Bueno, dale. Vale, varios pedidos. Y ha sido.